Por culpa de Doraímo se suicidaron niños, eh, que goste. Venga, a tomar por culo Doraímo. Venga, a tomar por culo Doraímo. Por culpa de Doraímo se libera, allerdings no resulta siquiera que quinto el teaser de los flores, Mejora en mi piel, mejora en mi piel Poco ligar con mi salida, yo creo en su madre Y me da este código, pues venido a correr Mejora en mi piel, con caro en la voz Música Todo es la libertad, vuelve a rezar, con caro de la ciudad Todo es la libertad, te voy a rezar, con caro de la ciudad Llegare en mi piel, con caro de la ciudad Y me distinto a poder en mi piel, con caro de la ciudad Te vuelvo a cruzar Si te hagas la fuerza de la vida Comunicado en la misma identidad Ya que voy a volar Es de realidad Por todo el camino 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 Gracias Bueno ¡Gracias!